Música Hola gente bienvenidos a un nuevo video para el canal Sebas y Mesa y en el día de hoy estamos aquí en Bedwars Y bueno estamos en el modo squadra en una partida privada Aquí le mando un saludazo a JoelGamer, Galletatita2007, Avocado y a Luis Lobo Aprovecho para decir que JoelGamer tiene un canal así que si quieren pueden pasarse a su canal Así se encuentra en Youtube como JoelGamer simplemente Y a ver gente, este bug, no sé si decirle bug porque no creo que sea un bug esto que voy a probar Simplemente es una locura, eso es todo Vamos a ver que tal y bueno en el día de hoy vamos a intentar ser muy 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 veloces Y bueno pues para ello obviamente tenemos que comer aquí un pie del pastelero De los pasteleros Galletatita y JoelGamer muchas gracias Ahí está, nos lo estamos comiendo, claro que si y ahora somos mucho más veloces Que será el doble o tal vez el triple, no lo sé Y bueno después de esto nos comemos una poción de velocidad Y gente oh esto es una locura Vamos muy rápido, vamos muy rápido, eso es todo lo que puedo decir Me gusta mucho, siento que en cualquier momento se me va a trabar esto Es un poco difícil de controlar, es un poco difícil de controlar Y bueno pues para esto yo necesito más pociones porque claramente se me van a acabar Y bueno esto es todo gente, no es un bug, para nada es un bug Y es que soy súper rápido con esto gente A ver me como de nuevo un pie, ahí estamos con un pie Una poción de nuevo y ahora si gente se lo recomiendo muchísimo Y quien sabe por qué pero bueno generalmente cuando ocupo poción de súper velocidad Me da mucho lag entonces no sé si sea la hora No sé si acabo, no sé si sea porque acabo de reiniciar el equipo Pero ahorita no estoy sintiendo nada de lag Todo me está corriendo súper bien y eso que tengo poción de velocidad Y el pastelero, el pie del pastelero Corre súper rápido me parezco a Flash Y bueno se imaginan que esto fuera de Jack Que esta fuera su habilidad Hasta que serviría para algo Jack Pero no, solo sirve para tener cara bonita y skin bonita Y así es imposible que los mate No sé si en un futuro Bedwars quiera quitar esto, no lo sé Pero yo que ustedes lo aprovecharía ¿Saben por qué? Porque el pastelero está gratis ahorita Pero después va a volver a costar Y es en serio, bueno sigo contando, no pasa nada El pastelero está gratis ahorita pero después va a volver a costar Así que tengan mucho cuidado y yo que ustedes lo ocupaba de una vez Para que puedan tenerlo y aprovechar este book al máximo Ganar demasiadas partidas así que ya me imagino Últimamente no he estado jugando mucho Pero ya me imagino que va a haber demasiada gente Queriendo ocupar este, estas cosas Tanto la poción de velocidad como el pastelero Para así tener una mucho mayor ventaja Así que ustedes ocúpenla por favor Les digo a mis suscriptores verdes que me pueden matar a partir de 10 segundos Bueno a partir de ahora pero que cuenten 10 segundos Vamos a ver que tal, si si pueden, si si vienen a por mi Bueno, 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 es que bueno Les pido esto que me maten más que nada porque soy súper veloz así Y bueno, pues ya quiero ver, espero que ellos no ocupen esa poción Y otra cosa es que les estoy dando ventaja ya que ellos son full emerald Y bueno, pues yo solo soy full iron Así que me pueden matar muy fácil Y bueno, es por eso que mejor me mejoro esto, ¿no? ¿Dónde están? Oh, ok, este, 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 sí que sí tenía conocimientos de dónde estaba Y se los digo gente Esto básicamente, tal vez esté en cámara rápida No lo sé, porque sí, porque no Y esto básicamente, oh, ya se me acabó aquí la poción, listo La poción dura menos, ¿no? Sí, me parece que sí, la poción dura menos Y esto básicamente es para que se den una idea del uso que le pueden dar aquí A los pasteles del pastelero junto con la poción Sí que sí, tengo que admitirlo Es un poquito difícil controlarlo Más que nada, cuando estás en puente Si quieres dar vuelta ya casi se me va a acabar el pie Y aprovecho para mandar un saludazo aquí a John y el Proy También a Luis Lobo Estoy poniendo muy nervioso Ok, utilizo enderpearl para venir hacia mí Pero aún así me escapo súper fácil Esta es la gran ventaja que esta combinación de cosas, de objetos, de hits, como, de items Como quieran llamarle Tiene sobre, sobre todo lo demás Sobre los demás kits Esto es, es una locura Sí, es una locura Voy súper veloz Es casi imposible que me maten Es más, me imagino que ni siquiera ellos con poción podrán matarme No lo sé, ahí me dio un lagazo Ya se ven signos de Aja Así que bueno Les voy a decir ahora que se coman un pie Y que se tomen la poción Estoy viendo que las pociones no son acumulables Yo tenía una puesta Y bueno, aquí va 30 segundos Si me la como No se me sube el tiempo Así que tengan cuidado con eso No vayan a malgastar sus pociones Y bueno Les acabo de decir a los verdes Que ahora se pueden comer un pie y una poción Básicamente para ver que tan fácil es para ellos matarme Yo solo estoy corriendo a lo loco Estoy escapando tantito de ellos Vamos, vamos, vamos Ok Ahí viene, salto por aquí Me dicen el Esquivator El corredor de Fórmula 1 Vamos, vamos, vamos Es más, es más, es más Tal vez Y a ver Voy a intentar matarlo yo Obviamente no voy a poder Oh, me quedé sin poción Me quedé sin poción Vamos, vamos Rápido Poción Buenísima A ver Voy a ver si puedo trolearlo un poquito Dándole algunos golpes No lo sé Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pasamos Caemos, caemos, caemos Wow ¿Vieron eso gente? ¿Vieron eso? Tremendo parkour que me hice Tremendo parkour que me hice Tremendos parkour que me estoy haciendo Wow Y es que, es que se los digo Está un poco difícil Controlar esto ¿Dónde están ellos? Ah, ya había uno Miren, miren, miren Por ejemplo Yo puedo caer aquí Yo puedo caer aquí Y bueno Mi poción se me acaba muy rápido Ah, no, esta vez se me acabó el pie Vale Me como el pie de nuevo Me como la poción de nuevo Y vamos a buscar gente Aquí por ejemplo Me viene uno Me viene uno Vamos, 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 vamos Un poco de troleito No hace mal Un poco de troleito No hace mal Se los digo Esto está súper, súper, súper Chetadísimo Vamos, vamos, vamos Ok, ahí le quedemos Ok, nos hace mucho daño Aún así Él nos hace Mucho daño 10 contra 4 Oh, miren Me siguen globos Le doy Soy malísimo con arco Pero lo voy a intentar No, ni con ballesta puedo Ni con ballesta puedo Soy malísimo Wow No me esperaba eso Wow Ahorita ya estoy viendo Un poco los efectos de lag Pero bueno No me esperaba que llegara Por mí así de rápido A ver Que ahí viene uno Que ahí viene uno Entonces rápido Me tomo poción Me tomo pie Y nos vamos de aquí Vámonos Ahora viene hacia acá Vámonos, vámonos Vámonos Sí, llegamos Buenísima Uh, casi me muero por ese bug Aquí hay un verde No Uf La importancia de conocerse bien el mapa Ya vieron que yo no me lo conozco tanto Vamos, 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 vamos No sé en qué te estás Oh, lo tiré Lo tiré, lo tiré Ok, sí que sí es un poco difícil controlar esto Oh, le di una Le di una Buenísima, le di una Creo que ni se han dado cuenta Donde estoy Así que bueno Voy a salir ya de una buena vez Aquí está el parkour que había hecho Ok, después de un poco de rato Te vas acostumbrando Así que bueno Ahora procederé a quitar camas Y a ver si puedo yo matármelos a ellos Siendo full emerald Se quitan camas Miren, ahí por ejemplo Hay uno Vamos a ver qué puedo hacer Ah, es galletatita Lo siento mucho Galletatita Que voy primero Ah, por ti Vamos, vamos, vamos Oh, se va Aquí viene uno Avocado creo que es Ah, bueno Se los digo Tremendo lag Que me pasó No, no, no Yo no quería esto Yo no quería esto Bueno, me cubro Me cubro No Yo quería tomar la poción Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a ver si Si sí sirven los charcos de aceite Vamos a ver Al menos para molestar Si sirven Pero no hacen nada de daño A ver Le molesto ahí tantito Aquí viene uno Aquí viene uno Vamos, vamos, vamos Ok 7 a 2 de daño Tremenda desventaja Pero bueno Vamos a ver qué se puede hacer Lo tiramos Y bueno Voy a intentar Hacer una jugada Que me había salido un poco Ah, no Es que tiene enderpearl Vamos, vamos, vamos Bueno, al menos le caí Llegamos, llegamos Se compra globos Se compra globos Vamos, vamos, vamos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí está Le llegué con un misil No, dime que sí Le llegué con un misil Vamos, saca otro misil Vamos, rápido Ahí está Vamos, vamos, vamos Lo sigo, lo sigo, lo sigo Pum En el objetivo Tiene más globos Tiene más globos No, no, no Ahí estamos Se los digo Los misiles son muy molestos Uff Buenísima Ahí está Aparte que es Se viene hacia acá Y jeez Este es el poder Este es el poder De tres ítems combinados Tres ítems juntos Que es el pastel La poción de velocidad Y los misiles Así que gente Muchas gracias Por haberme visto el video hasta aquí Y... Hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides de suscribirte Darle like y comentar No te olvides de suscribirte 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 No te olvides de suscribirte